¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a Cocina Caliente. Mi nombre es Ruth Velázquez y hoy vamos a preparar carne en la boloñeza. Vamos a ver los ingredientes en pantalla. Y para esto vamos a necesitar carne molida, tomate, una cebolla, cuatro dientes de ajo, un chile pimiento rojo grande, una libra de espagueti, sal, pimienta, orégano, albahaca, tomillo, laurel y aceite. Así que vamos a dar inicio y para eso vamos a iniciar sofriendo nuestra carne. Por este lado tengo carne molida y cebolla. Cebolla picada, más o menos un cuarto, no voy a necesitar toda. Entonces vamos a, previamente, un sartén caliente. Vamos a picar cebolla. Finamente, esto para que no se sienta la cebolla, pero sí el sabor, ¿verdad? Entonces vamos a picar de esta manera. Si a ustedes no les gusta picar, también pueden hacerlo en un procesador. El procesador hace muy bien su trabajo picando cebolla. Son cantidades muy grandes, sin necesidad de llorar. Además de eso, también pueden hacer un tip. Y el tip para no llorar y que la cebolla no se expanda por completo en cocina, pueden meterla a refrigerar tres, cuatro minutos antes de iniciar su receta. Meten la cebolla completa, tal cual, a la refrigeradora. Y cuando la van a picar, les prometo que no van a llorar. No van a soltar ningún tipo de olor la cebolla. Entonces, nuestra cebolla bien picada. Tenemos un sartén acá previamente caliente. Vamos a agregar aceite. Y vamos a agregar la cebolla. Bueno, esto es o menos un cuarto de cebolla, ¿verdad? Como les menciono, esto es para que dé muchísimo sabor, pero que no se sienta la cebolla como tal. Vamos a agregar también ajo o pasta de ajo. La pasta de ajo es únicamente ajo, tal cual, y aceite. Esto es para evitarnos picar y entonces que nos queden las manos todas olorosas a ajo. Y también nos va a cortar el tiempo, ¿verdad? Para nuestra receta. Entonces, vamos a agregar ajo. Aproximadamente unos dos dientecitos de ajo. Vamos a dejar que sofría esto. Mientras esto sofríe por acá, vamos a picar nuestro tomate. Vamos a utilizar nuevamente esta cebolla. Esto es para nuestra salsa. Esta cebolla también la voy a volver a utilizar para no desperdiciar nada. Entonces, voy a agarrar la cebolla acá y voy a cortar mis tomates de esta manera. Esto es para una salsa, ¿verdad? Ah, bueno, para la salsa se pueden ir estos. Yo normalmente les quito estas partes al tomate, pero cuando son salsas, se las incluyo. Recuerden que los vegetales son previamente lavados y desinfectados. Desinfectados, ¿verdad? Para evitar algún tipo de infección o contaminación dentro de la cocina. Entonces, nuestros tomates de esta manera. Y lo que vamos a hacer es ponerlos a cocinar en una olla. Acá tengo un poco de agua. No mucha agua, porque recuerden que el tomate suelta su propia agua, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar esto. Esto es para una salsa boloñesa, ¿verdad? Lo interesante de esta receta que estoy realizando el día de hoy es que ustedes pueden hacer varias recetas. Por ejemplo, yo estoy sacando una salsa a la boloñesa, pero pueden realizar ustedes una lasaña, pueden realizar chili beans, pueden realizar cualquier receta que se les ocurra con carne molida y una salsa de tomate. La cualidad de esta boloñesa son los sabores italianos, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar un poco más de cebolla. Y vamos a cortar de esta manera. Acá ya está sofrito mi cebolla y el ajo. Esto tenemos que llegarlo a cristalizar, que no esté quemada la cebolla, solo cristalizada. Cristalizada quiere decir cuando cambia de color. O sea, la cebolla está sumamente blanca, entonces empieza a blanquearse, empieza a ponerse color transparente. Entonces, de esa manera ya está. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar hojas de laurel, esto es para darle sabor, hojas de laurel y tomillo. El tomillo lo pueden utilizar en polvo o en rama. ¿Qué va a hacer esto? Va a soltar todo su sabor. Esto es para la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar la carne. Y vamos a sazonar con sal y pimienta. Esto lo vamos a dejar sofreír por acá. Y voy a terminar de incluir acá los vegetales, que es el chile pimiento. Un chile pimiento grande rojo, porque recuérdense que es para salsa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desvenar el chile pimiento. ¿Para qué? Para evitar que las venas del chile pimiento nos amarguen la comida. Entonces, únicamente de esta manera. Lo vamos a incluir en cuadros, ¿verdad? Ahí vamos a dejar que esto se cocine. Y mientras tanto vamos a seguir sofriendo nuestra carne. A esto también le podemos agregar un poco de sal y pimienta para sazonar nuestra salsa. Y que ambos tengan todo su sabor, ¿verdad? Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y vamos a dejar hasta que nuestro tomate esté completamente cocinado. Acá ya está empezando nuestra carne a cocinarse. Y algo bien importante acá es que no pueden dejar de mover la carne. Porque si ustedes la dejan que se cocine así, solita, lo que va a suceder es que se van a armar grumos grandes de carne. Entonces eso no nos va a funcionar. Entonces tenemos que hacer, en la misma cocción, vamos a partir la carne con la misma paleta para que nos quede suelta. Así que mientras esto se cocina, vamos a esperar unos minutos más a que se nos cocine. Y vamos a estar de vuelta para continuar nuestra receta. Estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra receta espadetti a la boloñesa. Entonces nuestra carne ya está acá completamente cocinada. Si ustedes se dan cuenta, no quedaron grumos grandes como tal porque estuve teniéndole la paciencia durante toda la cocción, ¿verdad? Partiendo la carne prácticamente. Entonces, mientras tenemos nuestra salsa acá, vamos a esperar que termine de hervir. Vamos a hacer una ensalada para acompañar. Vamos a necesitar una zanahoria. Vamos a pelar de esta manera. Este platillo pueden acompañarlo con pan, si ustedes gustan. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pan de ajo, pan con mantequilla. Y es muy fácil de realizar. Lo que pueden hacer es derretir en un sartén un poco de mantequilla y ajo picado. Entonces van a realizar eso. Lo ponen, unta en el pan con la mantequilla y el ajo y lo pueden poner a tostar en la estufa sin ningún problema. Vamos a poner un poco de lechuga. Este es un mix de lechuga. Y espinac. Y vamos a rallar un poquito de nuestra zanahoria. Entonces, de esta manera. Normalmente los espaguetis, ¿verdad? Los acompañan con ensaladas frescas. Porque recuerden que en un plato nutricional nunca debe faltar el gluten, el carbohidrato y los vegetales. Como tal. Entonces vamos a agregar un poquito de zanahoria. Con eso es suficiente. Vamos a agregarle también un poquito de queso. Unos cuadritos de queso. Panela. Feta también. Queda muy rico. Y podemos acompañarlos con el aderezo a nuestra preferencia. Yo el día de hoy hice un aderezo pepitoria. Es a base de yogurt y pepitoria como tal. ¿Verdad? Esto nos va a ayudar. Bueno, realmente hay personas que no les gusta la mayonesa. Esa soy yo. No me gusta mucho la mayonesa. Así que prefiero realizar este tipo de aderezos. ¿Qué es lo único que necesitan? Es yogurt natural sin ningún tipo de sabor. Y preferiblemente sin azúcar, ¿verdad? Entonces van a licuar un poquito de pepitoria. Pepita molida. Puede ser cualquier pepita. Y limón. Únicamente sal y pimienta. Y eso sería el resultado de su aderezo. Entonces, mientras nuestro tomate se sigue. Vamos a colocarlo de este lado. Un poquito. Listo. Ok, por este lado tengo una olla con agua. Previamente ya está hirviendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Únicamente le vamos a agregar sal. Este es para nuestro espagueti. Un poquito de sal. Y nuestro espagueti. Pueden utilizar también tipo de pasta. Puede ser pasta espagueti. O también puede ser lingüini. ¿Verdad? Cualquiera de las dos funciona muy bien. Entonces vamos a dejar que esto ya está. El agua está completamente caliente. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se le va a dar a la pasta? Eso va a depender de lo que su empaque de pasta diga. ¿Verdad? En esta ocasión yo le voy a dar de 6 a 7 minutos para que nos quede completamente cocida. Vamos a sumergirla de esta manera. Y vamos a esperar a que se cocine. Recuerden que también es importante moverla para que esta no pegue. ¿Verdad? En muchas ocasiones le agregan aceite al agua. Yo no le pongo. Pero si ustedes gustan pueden hacerlo. Solo sal. Esto únicamente tiene sal. Y también vamos a empezar a retirar nuestras hojas de laurel de la carne. Esto pues obviamente no es agradable a la hora de cocinarlo. De comerlo, perdón. Pero sí a la hora de cocinar. A la hora de cocinar nos va a dar un excelente sabor. Entonces la vamos a retirar. Para que nos quede completamente de esta manera nuestra carne. Ya nuestra salsa está empezando a hervir. Y vamos a pasar a licuarla. Entonces vamos a meter un poco esto por acá. ¿Cuándo saben que ya está el tomate? Cuando la piel cae completamente sola, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro tomate está completamente cocido. Y ya puede ponerse a licuar. Eso significa que ya está el tomate. Esto le falta un poquito. Vamos a esperar que se termine de cocinar. Lo ideal es pelar el tomate, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a meter unos 5 o 7 minutos en agua caliente. Y luego lo pasamos en agua fría. Eso también se le llama hacer un shock dentro de la cocina. Acá en esta ocasión yo sí lo voy a meter con cáscara. A mí sí me gusta, pero muchas personas no. Entonces lo pueden hacer sin cáscara, ¿verdad? Se les quita la cáscara de esta manera. Súper fácil. Y ya pueden tener su salsa sin cáscara, ¿verdad? De tomate. Entonces esto ya está por este lado. Nuestra carne también ya está cocinada. Y vamos a esperar que nuestro espagueti también esté lista. Esta no es necesaria a la hora de retirarla. No es necesario pasarla en agua fría, ni mucho menos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla directamente al plato y montar. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestra pasta no se pegue. Recuerden que la salsa italiana es una combinación de especies como orégano, albahaca, tomillo y laurel, ¿verdad? Eso es lo que lleva nuestra salsa. Chile, pimiento, cebolla y ajo también, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a dar el sabor de nuestra salsa. ¿Y qué podemos hacer? Podemos realizar muchas recetas con esta salsa. Podemos realizar lasaña, espagueti a la boloñesa, podemos realizar chili beans también. También esta receta nos ayuda muchísimo a realizar varias recetas. Así que vamos a esperar que esto se termine de cocinar. Y vamos a regresar para terminar nuestra receta. Así que no se muevan porque vamos a culminar con nuestra receta. Estamos de regreso con nuestra receta espagueti a la boloñesa. Entonces, ¿qué hice? Dejé que nuestro tomate estuviera completamente cocido y lo voy a licuar en este momento. Siempre tengamos precaución con el tomate caliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se quita la tapa de la licuadora para que esto, el aire no presione y pueda salir volada la tapa. Entonces vamos a colocar un trapo húmedo y de esa manera podemos licuar sin ningún problema. Acá también vamos a agregar pasta de tomate, esto para que tenga mitad pasta de tomate y mitad tomate puro. Esto lo que nos va a hacer es una consistencia más espesa, ¿verdad? Entonces, ese es un buen tip para poder hacer nuestra salsa a la boloñesa. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? Estoy sofriendo un poco de pasta de ajo. Este lo pueden incluir acá en la cocción, como lo pueden hacer sofrito de esta manera, como yo lo estoy haciendo. Acá lo que gano es un poco más de sabor directo en nuestra salsa. Entonces, un poquito de aceite y vamos a dejar que esto sofríe, mientras nuestro tomate se licúa. Recuerden, tiene que estar completamente procesado para que nuestra salsa quede sin ningún grumo de tomate. Nuestra pasta también, por este lado ya está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Únicamente la vamos a escurrir. Como todavía no tengo lista mi pasta, entonces todavía no la voy a utilizar. Pero lo único que voy a hacer es dejarla en este colador para que pare la cocción. Y luego utilizarla cuando sea necesario. Entonces, la voy a dejar siempre acá. ¿Cuántos minutos? Lo que les recomiende el paquete de espagueti, ¿verdad? Siempre normalmente el paquete del lado de atrás tiene, si ustedes lo quieren, un término al dente, un término bien cocido o como ustedes lo prefieran, ¿verdad? Normalmente nosotros lo trabajamos algo al dente. Entonces, eso es de 6 a 7 minutos aproximadamente. Entonces, nuestra salsa por este lado. Algo importante que se me olvidó mencionarles, cuando ustedes pongan los tomates en la licuadora, es tratar de no tomar nada de agua de lo que quedó en los tomates. Entonces, vamos a agregarla por este lado. Está bastante caliente. Entonces, con mucho cuidado. Y acá va el secreto también. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salsa a la bolognesa? Vamos a sazonarla con orégano. Vamos a agregar también albahaca. Lo pueden utilizar fresco o seco, como ustedes prefieren. Preferiblemente lo que yo hago a veces es comprar las ramas de albahaca frescas y las pongo a secar. Entonces, yo misma seco la albahaca y la mantengo ahí seco. Eso no importa, ¿verdad? Puede pasar semanas si ustedes quieren el albahaca y no pasa nada. Entonces, vamos a agregar también acá un poco de tomillo. Tomillo y laurel, recuerden que ya lleva nuestra carne, ¿verdad? Entonces, no es necesario mucho. Y vamos a sal, pimenta, sal y pimienta. Para darle sabor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Agregando ya nuestro sabor a nuestra salsa, vamos a agregarle la carne. De esta manera. Entonces, acá es lo que yo les comentaba. Ustedes pueden realizar varias recetas con esto. Pueden hacer tostadas con carne también. Pueden hacer también la lasaña que les hacía mención, ¿verdad? Pueden cocinar. Esta misma salsa nos va a funcionar para varias recetas. Vamos a dejar que rega un poco. Y vamos a probar el sazón. Acorrora. Delicioso. Entonces, vamos a agregarle un poquito más de sal. Recuerden que dentro de la cocina no es permitido utilizar ningún tipo de condimento artificial, ¿verdad? Todo es 100% natural. Vamos a dejar que esto era un poco. Y vamos a empezarnos a preparar para darles a presentar nuestra receta. Recuerden también que pueden hacer su panito. Normalmente se acompaña con pan de ajo o pan con mantequilla. Entonces, vamos a agarrar un poquito acá. De el espagueti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. La cantidad que ustedes gusten. La pasta. Y vamos a agregar nuestra salsa. Italiana. Para la consistencia y color, recuerden que mezclamos pasta de tomate y salsa. Vamos a agregar un poquito más queso carmesano. Cualquiera. Vamos a limpiar por este lado. Y para nuestra entrada, vamos a dar nuestra ensalada. Y esa sería nuestra receta de espagueti a la boloñesa para que ustedes puedan realizar. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como chefrvelasquez-bajo. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Y también pueden seguirnos en restaurante Aida. Ahí los podemos esperar con mucho gusto. Estamos ubicados en la 6ª avenida, 11-28, zona 10. Frente a Colegio Montano College. Ahí pueden visitarnos. Ahí cocinamos deliciosos platillos. Siempre 100% naturales. ¿Verdad? Y si ustedes gustan alguna receta también, con mucho gusto pueden escribirme en Instagram. Recuerden que me encuentran como chefrvelasquez. Así que les hago la invitación para que se queden en sintonía de Canal Antiguo para poder seguir aprendiendo y ver recetas acá, en Cocina Caliente. ¡Gracias! ¡Gracias!